¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un vídeo de fin de año, sí señor, fin del 2017 y me despido, bueno, pues subiendo este vídeo de propósitos para el año nuevo, el año que viene, o sea, como queráis llamarlo, 2018 me cago en panini y bueno, pues nada, antes de continuar decir que espero que entréis estupendamente en este 2018, que os traigan muchas cosas y sobre todo que os vaya muy bien durante todo el año, así que bueno, que para que te vaya bien también te lo tienes que ganar un poquito, así que ya sabéis, apretad las pilas y todo el rollo. En fin, ¿cuáles son mis propósitos este año? Pues prácticamente en primer lugar, que no es que sea lo más importante, o sea, voy a decir en primer lugar porque es lo primero que me acaba de salir en la cabeza, o sea, no es que sea más importante, ¿vale? No tengo orden de prioridad en este caso. Y lo primero que digo sería llegar a los 10.000 suscriptores, es una cifra bastante elevada, que bueno, podríamos conseguir, ya estamos muy cerquita de los 7.000, teniendo en cuenta que el año pasado, bueno, entre el año pasado y este, he conseguido unos 2.000 suscriptores, el año que viene, por realidad general, que vas aumentando cada vez un poquito más, pues debería llegar a los 3.000. Por lo tanto, yo creo que debería llegar a los 10.000 más o menos, ¿eh? O si no, muy, muy justo. Pero bueno, eso creo yo. Por otra parte, ¿por qué quiero llegar a los 10.000 suscriptores? Por el número de... No, 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 el número realmente tampoco me importa tanto, me importan más los suscriptores activos, ya lo sabéis, pero en este caso me gusta la cifra de los 10.000 suscriptores porque YouTube ha puesto este año una herramienta muy interesante, muy interesante, pero YouTube no sé qué hace porque la pone para los youtubers que son, bueno, más grandes, ¿no? A partir de los 10.000 suscriptores, lo cual, pues no lo entiendo, no lo entiendo porque no se lo da la herramienta o un youtuber más chiquitito. La herramienta es que el youtuber puede interactuar un poquito más con sus suscriptores, de forma que el youtuber en cuestión, o sea, yo, pues quiero comentar cualquier cosa antes de subir un vídeo y digo, hey, mira, tengo dos vídeos preparados o quiero hacer dos vídeos esta semana y me da tiempo solamente de uno. ¿Cuál queréis? ¿Que haga? ¿Un God of War, yo qué sé, un doblaje o un vídeo de humor? ¿O queréis que haga un desarrollo del personaje de la saga God of War? Entonces vosotros veríais ese comentario y votaríais. Eso está genial, porque se vería en la feed. O sea, eso, en serio, esa idea me parece a mí estupenda, así que me encantaría llegar a esa cifra más que nada para eso. Por otra parte, bueno, ah, bueno, 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 se me olvida una cosita muy importante y es que me gustaría que me dejarais en los comentarios cuáles son las series que más os interesaría que subiera. Ya sabéis qué juegos os gustaría que subiera al canal. Pueden ser juegos antiguos, juegos que todavía no hayan salido, ¿vale? Cualquier cosa. A lo largo de este año me habéis recomendado algunos, dos o tres juegos y no lo tengo. Así que este año sí que me quiero poner en serio con eso. Quiero terminar todas las series que haga. Quiero terminar las que ya están empezadas, sobre todo antes de llegar al nuevo God of War. Y bueno, por supuesto, quiero, pues, hacer series nuevas. Ya veréis mañana, en enero, el 1 de enero, un vídeo que espero terminar hoy, que va a ser muy importante para ese año. En serio, va a ser muy importante. Igual cuando lo veáis vais a decir, bueno, un vídeo para mí súper importante porque, bueno, va a plantear unos cuantos objetivos. ¿Qué más? ¿Qué más cositas deciros? Bueno, pues, por último, God of War, ¿vale? O sea, God of War. ¿Por qué lo pongo el último? Porque no se me olvida. Me voy a acordar seguro. Así que sí, voy a subir más vídeos de, yo que sé, de humor, de animación, de doblaje. Voy a subir también las series que tengo ya empezadas como personajes y curiosidades de la saga de God of War. Yo que sé, Kratos en Bloodborne, una serie que también está muy bien. Tops de God of War y, por supuesto, también Lissandra, la mujer de Kratos en Dark Souls. Así que, ey, 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 que nos espera un 2018 con bastante God of War todas las semanas. Eso me he propuesto, al menos. También, obviamente, ni falta que decir que el God of War 2018, pues, lo voy a subir, sobre todo en directo. Y eso todavía no sé si en Twitch o en YouTube. Me está molando más YouTube, pero todavía no sé cuál pillar, la verdad. En fin, creo que no hay más nada. Supongo que, aparte de God of War y de las series, pues, también haré algunos vídeos especiales, aleatorios. Ya sea de humor, ya sea de noticias de tenis o noticias de cualquier otra cosa. Algún doblaje, a lo mejor random también. Bueno, ya se vería. En fin, lo dejo aquí. Este es mi último vídeo. Qué dramático. Mi último vídeo del año. Porque el año que viene vamos a reventarlos. Por cierto, me apunté la cantidad de vídeos, que además subí un vídeo ayer, donde en la miniatura se veían los vídeos que había subido. Y creo que en el título también lo puse. Creo que eran 376, creo. Con este vídeo que estáis viendo ahora, son 376. ¡Ey! ¡Ey! He subido bastante, he subido bastante. En fin, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Que os salga todo muy bien. Y nada, nos vemos el año que viene. Un saludo y hasta más ver. Adiós.